Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. María José de la Barra, con el informe. Después de varios días de emplazamiento, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, le respondió a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Recordemos que todo surgió cuando el fin de semana, Matei criticó al Ejecutivo y aseguró que se nota que llegaron de la universidad al gobierno. Dichos que molestaron en la moneda y llevaron a que la ministra vocera la llamara a la humildad, la acusara de salir corriendo de la prensa ante preguntas difíciles y la emplazara a explicar sus vínculos con el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien está imputado en un arista del caso audio. Matei, intentando dejar atrás el impas, dijo que no ha sido la única en criticar, sino que los cuestionamientos a la moneda son múltiples. Además, descartó tener vínculos con el exfiscal Guerra. Nosotros tenemos más o menos más de 300 contratos honorarios en la municipalidad y yo no tengo vínculo con cada uno de ellos. Este fue un contrato por cinco meses en que el trabajo se hizo, que nos permitió ir viendo cuáles eran los lugares donde había mayor riesgo en cuanto al buen manejo de las platas públicas. Pero en la oposición aseguran de que el hecho de que la moneda busque confrontar a la alcaldesa Matei, quien figura como la mejor aspectada en las encuestas, es una estrategia electoral. La diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, aseguró que hay muchas interrogantes que la derecha no ha respondido en cuanto a probidad, por lo que, en vez de ser una estrategia, es una búsqueda de transparencia. La alcaldesa Matei, en todo el tiempo que lleva de pre-campaña, ha desplegado una estrategia brillante, puesto que ha pretendido que todas las irregularidades pasen inadvertidas, bajo el supuesto que tiene también su sector, y de que la gente es tonta, la gente se da cuenta de qué es lo que están haciendo, y de que más temprano que tarde, conforme a esta caja de piñera de Pandora que se ha destapado últimamente, cada uno de sus secuaces y quienes hayan sido parte, van a tener que responder ante la justicia. Otros personeros del oficialismo respaldan esta postura, descartaron de que las confrontaciones con Matei respondan a una pre-campaña, sino que, según dicen, se relacionan a la necesidad de que la jefa comunal responda por los casos de corrupción e investigaciones de su sector. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.